Desde la torre más alta, quiere sonar, si pudiera, aquella que derrocha el bronce justo encima de las almenas. Campana, por tus angustias, y por más que la Alhambra tuviera, música de repiques sonaran al beber de tus penas. Por Santa María de la Alhambra, la madre convertida en reina, por Generalife se marcha, el agua donde bebiste, espina, martineta y fragua, los versos de los poetas. Santa María de la Alhambra, en gloriosa alabanza, suspiró quien puso acordes a la armonía de tus lágrimas. Por eso, la gloria un día, al verte, madre de la Alhambra, llorando en tu morada, hizo de la luna oro, hizo de su espina plata, para mostrarte ante los hombres, alambreña coronada. Amén. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz